Amables amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Canal 72 Noticias. Mi nombre es Mauricio Escamilla. Ya jueves 25 de mayo de 2023 y mire usted, le traigo estas noticias interesantes, muy importantes. Hoy en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador, en menos de 5 minutos, derrumba toda la campaña de Ricardo Mejía Verdeja. Lo recuerda usted, este que era un subsecretario de seguridad en las mañaneras y que se fue al PT, en menos de 5 minutos, AMLO derrumba toda su campaña. Va usted a ver el video. Además, responde el presidente López Obrador a los opositores y se burla de ellos por pedir su destitución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va usted a ver el video. No va usted a creer quién se sube con este personaje del escorpión dorado. Una de las corcholatas se sube con este personaje y va usted a ver. Quédese en Canal 72 Noticias. Mi nombre es Mauricio Escamilla. ¡Feliz jueves! ¡Comenzamos! Y mire usted, pues como le comento, el doctor Fernández Noroña se sube al volante con el escorpión dorado y mire usted lo que pone en sus redes sociales. Que te saluden con mi próximo presidente. Yo voy a votar por usted. No tiene precio. Comentó el diputado Gerardo Fernández Noroña, el doctor Noroña de las corcholatas de la 4T. Y va usted a ver el contexto del porqué. Mire, aquí subió a sus redes sociales esta fotografía en la cual estuvo con el escorpión dorado este personaje y en los próximos días va a salir este video. Es una buena noticia porque tiene más publicidad así el doctor Fernández Noroña. Como ya le hemos comentado aquí en Canal 72 Noticias, suscríbase, suscríbase para que lleguemos a mucha más gente y se enteren de lo que le vamos a presentar más adelante. De cómo el presidente López Obrador se burla de los que piden su destitución en la Suprema Corte. Y mire, comentó Noroña, pues ni más ni menos lo que estuvo viviendo con el escorpión dorado este personaje, como le comento, que es ya polémico. Es un personaje que le gusta a mucha gente. Me incluyo, veo su contenido muy frecuentemente. Ahorita ya tiene mucho que no lo veo, pero sí, tiene un contenido que en lo personal me entretiene. Mire usted, comenta el diputado Fernández Noroña, estuvo chingona la entrevista con el escorpión dorado. Obvio, no la he visto, pero me gustó mucho. Me sentí como en casa. El código postal dice, y es que, bueno, se comenta Noroña que en esta entrevista que le hizo el escorpión dorado, pues la gente se le acercó y le dijo, pues mi próximo presidente, yo voy a votar por usted. Entonces, pues vamos a ver si esto lo pasan en el programa que va a subir este personaje del escorpión dorado en próximos momentos, en próximos días. Mire, Claudio X González, este demente, aquí en Canal 72 Noticias, pues ya les vamos a llamar como se les tiene que llamar, ¿no? Como me gusta a mí decirle al pan pan y al vino vino. Este demente de Claudio X González, este loco, comenta que la marea rosa es cierta y le quita el sueño al habitante de Palacio de los... al habitante de Palacio. No se debe ni redactar este barbaján, ¿eh? De los partidos dependerá catalizar esa energía hacia 2024 o echarle un balde de agua fría con procesos más interesados en preservar cotos de poder y postergar... perdón, y proteger militancias que en encontrar cantidades ganadoras, candidatos ganadores. Esto es lo que dice este desgraciado de Claudio X González, este golpista. Pero mire, le contesta ya la gente, o sea, déjeme en la caja de comentarios es... ¿qué opinas de este tapadón de hocico que le pone Arturo Abreu Ayala, un tuitero? Comenta, le contesta a Claudio X González, ahí ve usted arriba, que arriba en la... en el abajito del nombre de la persona, pues que le responde a Claudio X González y le dice, hay que recordarles lo que vivió este país, turbulencias económicas, devaluaciones, corrupción galopante, lavado de dinero de empresarios, privilegiados, narcotráfico complaciente y por esa forma de gobierno que quieren recuperar, más bien lo que quieren es recuperar privilegios y hay que repetírselos una y otra y una y otra y cuantas veces sea necesario. No volverán, no volverán. Estamos de acuerdo con, pues, este tuitero. Obviamente, pues, Claudio X González es un demente que recibe apoyo del gobierno de Estados Unidos en sus fundaciones de Vapor México, Mexicanos contra la Corrupción, todas estas fundaciones que son patito, que son de la ultraderecha aquí en México y mire, ya le contestan en el mismo tenor en el que debe de contratársele a un barbaján como este. Por favor, suscríbase a Canal 72 Noticias. Le voy a documentar en este momento cómo el presidente le contestó a los barbajanes que piden su destitución, cómo les contestó el presidente López Obrador, a pregunta expresa de una reportera y AMLO se burló que opositores pidan su destitución. Vamos a escuchar el video, vamos a escuchar y a ver el video para que entrara en materia y seguir con el programa. Escuche usted cómo el presidente se burla de los opositores que piden su destitución. ¿Una qué? Una solicitud de la destitución es un contra de usted que está promoviendo ante la SONERMA JORTE. ¿El del...? Ah, no, sí. Es como la declaración de no gratos. Pero me tomaron un comentario ante la respuesta de la SONERMA JORTE y en este caso yo le plantearía... Sí, pero no me preocupa, ya los he enfrentado. El desafuero fue eso. Se pusieron de acuerdo, se amacollaron el PRI, el PAN, Fox y la Suprema Corte. Nos enfrenté a todos ellos. Ya escuchó usted lo que pues comenta ni más ni menos el presidente de estos barbajanes que obviamente pues piden su destitución. Realmente pues les manda, los manda por un tubo totalmente y bueno, pues esto es lo que les contestó el presidente en la mañanera el día de hoy. Y mire usted, quería yo comentarle ni más ni menos pues va usted a ver. En menos de cinco minutos el presidente López Obrador derrumbó toda la campaña de Ricardo Mejía Verdeja. En cinco minutos lo hizo trizas para que quede claro la importancia que es el proyecto y no el ya me toca. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy y cómo destruyó ya la campaña de Ricardo Mejía Verdeja y vea usted a quién le da el espaldarazo. Vamos a ver al presidente hoy en la mañanera. Voy a hablar de eso pero sólo aclarar de que yo no tengo relación con Ricardo Mejía. No tengo relación. Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós. y no quiero creo que esto lo puedo decir sin que me vayan a afectar no quiero que se use mi nombre porque yo no tengo relación con él así de claro este se me hace un acto de deshonestidad el de estar utilizando mi nombre para una campaña cuando este no tengo yo relación además yo tengo licencia de mi partido pero siempre he sostenido porque me tocó a mí impulsarlo de que se tiene que respetar la opinión del pueblo y que se tienen que respetar los resultados de las encuestas y ese es un asunto estatutario en mi partido y nunca ha habido problema miren cuántos candidatos han surgido incluso han llegado a ganar gobernaturas mediante el método de encuestas si nos guste o no nos guste es el pueblo el que decide se acaba el dedazo puede ser mi hermano mi hijo pero se somete a una prueba a un escrutinio a una consulta a una encuesta y el pueblo dice no no entonces eso debe de quedar muy claro no he inclinado la balanza en favor de nadie ni lo voy a hacer se acabó el tapado se acabó el dedazo entonces que nadie se deje engañar yo no tengo este candidatos favoritos no si el ganó el es el candidato ya escuchó usted totalmente como un malagradecido pues se describió el presidente López Obrador a Ricardo Mejía Verdeja por favor suscríbase al canal 72 noticias dele me gusta para que lleguemos a mucha más gente por mi parte ha sido todo que tenga usted un excelente jueves y nos vemos hasta un próximo programa muchísimas gracias hasta pronto